ha ido desde que el régimen autonómico se impuso en España convirtiéndose en la trinchera de las versiones de la historia de España que se escriben para justificar la existencia de las autonomías. ¿De acuerdo? Y entonces esto ha ido a más y más y más hasta el punto, digamos, de que, claro, lo que sale de las universidades termina plasmándose en los libros de texto a modo así de comentario inocente diré que el 85% de los libros de texto se imprimen en Barcelona y etcétera, ¿no? Y entonces, evidentemente, ese es un frente tremendo o sea, ese es un frente de reconstrucción que va a costar muchísimo tiempo de volverlo a encauzar porque lo que tenemos es, pues, libros que ustedes aquí estudian La flora y fauna de Madrid, que es fascinante y Las cuencas de los ríos que desde los tiempos del catapunchinchín ya estábamos de acuerdo en que había que estudiarlas como un todo unitario, pues ahora las hemos fragmentado y cada uno estudia un cacho de río y nadie estudia el río completo. Quiero decir, vamos a ver que esto es un disparate total y que este disparate total está argumentado pues porque cada autonomía gestiona una cantidad enorme de dineros y cada uno se ha trincherado en ellas dispuesto a disfrutar de su pequeño taifa a como de lugar y entonces, o sea, es un problema muy serio no el de Cataluña sino el de la estructura territorial que es muy grave y como todo el mundo que busca una justificación política tiene el mal gusto de ir a la historia a buscarla pues ha habido que ir reconstruyendo o sea, yo hablo de mi territorio, ¿no? y a nosotros pues se nos ha llenado Andalucía de lunas moras subvencionadas de repente y salen de las universidades unos textos que dan pánico porque parece que nunca nos invadieron los moros sino que lo que nos invadieron fueron los españoles bendito sea Dios ¿y por qué? pues porque ese es nuestro hecho diferencial o sea, nuestro hecho diferencial es Al-Andalus luego tenemos que construir un Al-Andalus mitificado ¿entiendes? esto era maravilloso todo eran chorrillos de agua ¿entiendes? y no era cosa estupea y jardines y estábamos todos viviendo en Alhambra hasta que llegaron y esos bárbaros castellanos ¿comprendes? y se acabó la diversión ¿qué vamos a hacer? esto hay que echarle sentido del humor porque como no nos ríamos sucumbimos a la desesperación y eso amiga mía no la desesperación es mala consejidad